Fue un ensueño de un dulce amor Hora de dicha y de querer Fue el poema de ayer Que yo soñé de dorado color Tan las quimeras del corazón No logrará descifrar jamás Unido tan fugaz Fue un ensueño de amor De adoración Cuando las flores de tu rosa Vuelvan más bellas a florecer Recordarás mi querer Y has de saber Todo mi intenso amor De aquel poema embriagado Ya nada queda entre los dos Con mi triste adiós Sentirás la emoción De mi dolor Sentirás la emoción Sentirás la emoción De mi dolor